Unos 300 efectivos participaron de un mega operativo policial que se desarrolló esta madrugada en la provincia y golpeó al clan Carrion, vinculado a distintas causas judiciales en Villa 9 de Julio. En total se desarrollaron 27 allanamientos simultáneos en los que se secuestraron drogas, armas, municiones, motos robadas y se aprehendieron a tres personas. Un mega operativo que se ha dividido en dos partes, ¿no es cierto? El último hora de la tarde, el último hora de la noche, un grupo de dos allanamientos en toda la zona de San Cayetano y a medianoche, a esta hora de la madrugada, otro grupo de allanamientos, el número de 27, que es la decisión del gobierno, ¿no es cierto?, en combatir todos estos actos ilegales, actos de corrupción y lo que se refiere más particularmente a lo que es el narcotráfico, a lo que es la comercialización de armas, a la comercialización de autopartes, de motos, ¿no es cierto?, y otras cosas que van apareciendo dentro de estos operativos. En el primer operativo se han empeñado alrededor de 200 hombres y en este segundo operativo, en el que están actualmente, 250 bandas. Los procedimientos se realizaron en búsqueda de Carlos Carrion y su grupo. El hombre está acusado de formar una banda para el robo de vehículos y venta de autopartes. La decisión del ministro fiscal también de entrar a los barrios, liberarlos de las bandas, liberarlos de los clanes y traer paz a todos los vecinos para que puedan llevar una vida tranquila. Y bueno, a raíz de eso se han nucleado todas las causas de Villanueva y Julio. En este caso, el clan, bueno, un clan importante de acá no puede dar mucha información todavía debido a que se está investigando y se ha procedido el secuestro, como dijo el ministro, de armas, droga y, bueno, de la persona que venimos a buscar, que es uno de los referentes de este clan. Por otra parte, una banda de motos arrebatadores fue desarticulada a raíz de un operativo policial que tuvo lugar en San Cayetano. Los procedimientos se dieron en 12 lugares en simultáneo. El resultado fue la aprehensión de dos integrantes de una banda dedicada a los motos arrebatos y asaltos piraña. Se secuestraron allí, además, 10.000 pesos, dos motos, un chaleco con la inscripción policía y municiones. Fue una de las noticias.